¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy miércoles? Espero estén muy bien en casita, cuidándose mucho. Nos vemos de nuevo aquí. Mi nombre es Miss Natalia y vamos a empezar con una divertidísima clase de escritura. ¡Vamos! ¡Hola amigos! Bueno amiguitos, el día de hoy vamos a hacer un divertidísimo juego para identificar la vocal O. Vamos a ver muchas imágenes y vamos a mirar cuáles inician con la vocal O. ¿Te parece? ¡Excelente! Vamos a empezar. Y alguien nos está acompañando aquí, por aquí. ¿Quieres saber quién es? ¡Señora O! ¡Señora O! ¡Es la señora O! ¡Hello señora O! ¡Hello amiguitos! Ella estará viendo quiénes sí se aprendieron la vocal O. ¿Listo señora O? ¡Vamos a empezar! Vamos a empezar, vamos a ver qué primera imagen sale. ¡Qué imagen es esa! ¡Es una iguana! ¡Iguana inicia con O! Pensemos. ¡No! ¡Iguana no inicia con O! ¡Vamos a ver otra imagen! ¡Vamos a ver otra imagen! ¡Oh! ¡Qué imagen es! ¡Muy bien! Es una oveja Y oveja inicia con O, pensemos Oveja, oveja, con O ¡Sí! ¡Muy bien! Oveja inicia con O ¡Excelente! Vamos a ver la siguiente imagen ¿Qué imagen es? Es un iglú ¿Iglú inicia con O? ¿O glú? No, cierto, inicia con I Es decir, que no inicia con O Vamos a ver la siguiente imagen Es una oruga ¿Y la oruga inicia con O? ¡Sí! ¡Muy bien! Oruga inicia con O ¡Excelente! Y ahora una última imagen Vamos a ver una última imagen Vamos a ver qué imagen es ¿Qué imagen será? Una olla Y olla inicia con O Pensemos Oya Inicia con O ¡Sí! ¡Muy bien! Oya inicia con O Lo has hecho muy bien Ahora vamos a buscar Con ayuda de tus papitos en casita Un poquito de plastilina Y vamos a iniciar con nuestra actividad Recuerda que si no tienes plastilina Puedes pedirle a tu papito Que te haga una plastilina casera Bien bonita Para empezar con la actividad Para esta actividad Como les decía Vamos a necesitar plastilina Un poquito Y una hoja blanca O un poquito O un octavo de cartulina O un pedazo de cartón El material que tengas en casita Para moldear la plastilina Para moldear la plastilina Sobre él ¿Listo? Yo tengo mi hoja blanca Entonces cojo mi pedazo de plastilina Voy a tomar un pedacito Voy a hacerle así Con mis manitos Y sobre la hoja blanca Voy a poner La plastilina Y voy a intentar hacer Una línea muy larga Esta es mi línea ¿Cierto? Y ahora Vamos a hacer la forma De la bócalo ¿Cómo es la bócalo? Redondita Entonces la vamos a hacer así Miren Tan bonita Que me quedó mi bocal Ahora voy a tomar Otro pedacito Voy a hacer lo mismo Con mis manitos Ahora sobre la hoja Sobre la hoja Y vamos a hacerla Muy redondita De esta manera Esta es mi otra bócalo Y ahora con este pedacito Voy a hacer una grande Una bocal O muy grande Recuerden que tienen que Estirar la plastilina Para que les quede Una línea muy larga Así como esta Que me está quedando a mí Y ahora La unimos Para hacer Un círculo Porque la bócalo Es redondita Como un círculo Y ¡Tarán! Ya hice mis Bócales O Espero tú también Las hayas hecho En casita Con plastilina Tomas una fotito Y la envías A tu mis Para que ella Te califique Que tal Quedó La bócalo ¿Listo? Recuerda que la bócalo Es muy redondita Y nos vemos En una siguiente actividad Bye bye amiguitos ¡Gracias!